Lo he hecho ahora mismo. Ahora, nadie había hecho nunca una canción dedicada a algo tan bonito como un análisis de orina. Nosotros, una vez más, en ese intento por rescatar viejos temas olvidados, hemos reconvertido uno para dedicárselo al PIS. PIS, ya he encontrado esto en mi análisis, si voy a morir me quiero saberlo, no me tenga el notriz. PIS, ya hay que PIS, me meterme al borde del paradis, no quiero acabar en un sanatorio, que cambias de oligas. Lo peor de todo es que muchas veces no les basta mi pipí. Quieren examinar mis sedes y eso me sacan de mí. Y hay que PIS, ya he encontrado con ganas de sí. Esto es peor que un programa donde te hagan raíz. Mario, lúcete. Delicioso. Delicioso. Muy rico, ¿vale, quieren? Lo peor de todo es que muchas veces no les basta mi pipí. Quieren examinar mis sedes y eso me sacan de mí. Por favor, dígame, ¿qué hay en mi pipí. Que hace que lo empiece a ver todo gris. Si voy a morir, si voy a morir me quiero saberlo, no me tenga en mi pipí. Diga, ¿qué hay en mi pipí? Por favor, dígame, ¿qué hay en mi pipí? Diga, ¿qué hay en mi pipí? Por favor, dígame, ¿qué hay en mi pipí? Por favor, dígame, ¿qué hay en mi pipí? Muchas gracias. Para, para, eh, no.